La otra roya, Cristo, Cristo, vamos querido La otra roya, Cristo, Cristo, vamos querido Jesús es el maricero, no mereces tu partido Jesús es el maricero, no mereces tu partido ¡Ay, ay, vamos! ¡Ay, ay, vamos! ¡Ay, ay, vamos! ¡Ay, ay, vamos! ¡Ay, vamos! ¡Ay, vamos! ¡Ay, vamos! ¡Ay, ay, 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 vamos! ¡Ay, vamos! ¡Ay, ay, vamos! ¡Ay, ay, vamos! ¡Ay, ay, vamos! ¡Ay, vamos! ¡Ay, vamos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, vamos! ¡Ay, ay, vamos! ¡Ay, vamos! ¡Ay, ay, vamos! ¡Ay, ay, vamos! ¡Ay, ay, vamos! ¡Ay, ay, vamos!